Música Toma de mambo pa' que mi gata prenda los motores Que se preparen que es lo que viene es pa' que le den Duro Mamita yo se que tu no te me vas a quitar Duro Lo que me gusta es que tu tele has que vas Duro Todos los vienes ella sale a vacilar Duro Mi gata no pareja en ti, ¿al por qué? Ella le gusta la gasolina, dame más gasolina Porque me encanta la gasolina, dame más gasolina Ella le gusta la gasolina, dame más gasolina Porque me encanta la gasolina, dame más gasolina Ella pierde la turbina, no discrimina No se pierde en un party de marquesina